ok, tenemos acá el equipo Lenovo, constantemente presionamos el botón de encendido y no da ninguna señal ok, tenemos el cargador conectado, el LED que corresponde al mismo está de color blanco ok, con un ligero destello, bien, no es de color rojo que es indicativo de que la batería está descargada entonces, ¿qué pruebas vamos a hacer antes de proceder nosotros a llevarlo a servicio técnico? pues evidentemente vamos a retirar la tapa del equipo, vamos a hacer un drenaje de la energía que contiene el computador para hacer ese descarte ok, les voy a agarrar bastante plata, si hacen esa prueba y efectivamente funciona, ¿qué vamos a hacer? vamos a proceder a retirar la batería, yo ya la retiré, esta es una batería interna si su computador Lenovo tiene una batería externa, pues procedan a retirarla bien, vamos a buscar una batería, la batería de la BIOS, que conserva la hora, en este caso es esta y ya la procedí a desconectarla, bien, posteriormente quitamos todo suministro, cualquier suministro eléctrico que tenga el computador en este caso el cargador, ok, procedemos nosotros a abrirla, ok, levantar la tapa la levantamos acá y procedemos nosotros a presionar el botón de encendido 10 segundos ok, lo mantenemos presionado 10 segundos para que él proceda a hacer el respectivo drenaje de la energía que contiene la placa madre posteriormente procedemos a conectar el cargador, ok, si efectivamente no funciona, pues vamos a repetir el proceso yo diría, yo le recomendaría repetirlo unas tres veces el proceso de presionar el botón 10 segundos soltarlo, volver a presionar 10 segundos, soltarlo, volver a presionar y así sencillamente tres veces y procedemos nosotros a conectar nuevamente el cargador e intentar encenderlo si no te funciona, tienes el plan B la mayoría de los equipos Lenovo tienen un botón de encendido, un llamado auxiliar, ok por lo general lo tiene en la parte lateral o en la parte de arriba tienen un pequeño huequito, tienen un símbolo, yo voy a poner una imagen allí para que sepan distinguir cuál es qué vamos a hacer acá, vamos a proceder a ubicar un clic, ok y vamos a insertarlo en el hoyo que tiene allí, ok voy a tratar de enfocar un poco bien la cámara aquí vamos a proceder a ingresarlo allí y presionamos 10 segundos el botón posteriormente lo soltamos procedemos nuevamente a conectar el cargador, ok y seguidamente vamos a abrir el computador y vamos a proceder a encenderlo con el botón normal, ok y en caso de que no te funcione igualmente vamos a hacer a levantar el computador, ok y posteriormente vamos a presionar el botón y vemos si efectivamente el equipo enciende y da señal del vídeo, ok voy a proceder a encender el computador a través del botoncito que tenemos acá vamos a presionarlo unos segundos, ok soltamos y vemos si efectivamente enciende el computador ok, acá lo tenemos esperamos un ratito y aquí lo tenemos, excelente ok, vamos a hacer una segunda prueba antes de proceder nosotros a colocar la batería tanto la interna como la de la batería de la BIOS ok, ya procedimos a encender el computador a través del botón auxiliar o el botón de reset y vamos a ver, hacer una prueba de encendido con el respectivo botón de encendido correspondiente que es el que nos interesa que nosotros funcione, ok así también podemos descargar, descartar fallas con el botón, ok y viene, vamos a ver aquí está, encendió bien, voy a volver a apagar ok, para que no cargue el sistema operativo voy a proceder a colocar todos los componentes llámese batería y los demás componentes y vamos a ver si efectivamente funciona correctamente bien, ya procedí a colocar la respectiva batería de la BIOS y la batería como tal del computador acá lo hemos conectado vamos a hacer una prueba en vivo y directo vamos a ver vamos a presionar el botón acá vamos a presionar acá y vamos a ver que efectivamente funcione ya encendió vamos a esperar a que venga la pantalla aquí viene, estamos listos voy a apagarlo rápidamente antes de que cargue el sistema operativo